Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos en este su programa Fuego Cruzado a través de su canal peninsular. Muchas gracias a quienes nos ven allá en Yucatán, en Campeche, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Bueno, creo que a pocos les agrada hablar de la muerte. Hay distintas formas de morir. Pero creo que todos quisiéramos morir en paz, tranquilos con nosotros mismos, a sabiendas de que nuestra familia está segura. ¿Qué le parece si vemos este programa, lo que Jorge González nos tiene preparado? Y les vamos a dar la receta de cómo morir en paz. Testamentos. Parece una pregunta trivial, pero ¿usted ya hizo su testamento? Si no lo ha hecho, peca usted de soberbia, porque puede estar pensando que es inmortal. También puede ser un acto de irresponsabilidad lisa y llanamente, porque quizá piense, cuando yo falte, hay que se las arreglen. Pero lo más probable es que esté usted desinformado e ignore cuáles son las ventajas del testamento y cuáles son sus modalidades. Para eso es este fuego cruzado, para que usted escuche la voz autorizada de los notarios acerca del testamento y, sobre todo, lo que más le conviene a usted y a sus posibles o probables herederos. Hacer un testamento es un acto de voluntad y de conciencia. Usted probablemente diga, no tengo casi nada que heredar y no tiene caso hacer un testamento. Está usted rotundamente equivocado, porque sus familiares, cuando usted falte, se pueden pelear hasta por la batea y las palanganas. Haga su testamento y no se arrepentirá. ¿Lo puede usted modificar en el momento que quiera? ¿Qué son los albaceas? Este fuego cruzado es para que usted se entere. Todos sabemos que septiembre es el mes de la patria, pero pocos saben que también es, desde el año 2003, el mes del testamento. Técnicamente, un testamento es un acto jurídico ante un notario, que es la instancia que da fe de la decisión del testador. Pero es también un acto de amor, de previsión y, por lo tanto, de responsabilidad. Su definición general se refiere a un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o testador para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después de su fallecimiento. Estos serán los legítimos herederos de su bien o sus bienes. Los testamentos se pueden otorgar a título universal o particular, también conocido como legado. ¿Cuáles son las modalidades de testamentos que contemplan las leyes mexicanas? ¿Cuáles son los beneficios económicos del mes del testamento? ¿Participan todas las notarías públicas? Estas preguntas que seguramente usted se hace, así como sus inquietudes, serán abordadas y tendrán respuestas en este Fuego Cruzado. Un programa hecho para usted y con usted. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándolo. El quítate tú para que me ponga yo también existe cuando se trata de un evento de esta naturaleza. Así que permítame presentarle a la licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval. Es la notaria número 11. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Doña Verónica. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Licenciado Salvador López Sedeño. Es el notario número 65. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? 45. Por poco, ¿verdad? Licenciado José Miguel Ortiz Martínez. Él es el notario auxiliar de la 64. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes junto a gente mayor de edad? Pues al revés. Creo que soy mayor que el licenciado. No me digas. Así es. ¿Cuántos años tienes? 48. ¿Sí? Así es. Me ha tratado un poco diferente. No, no. Lo que pasa es que dicen que potrillos chiquillos o no sé qué. Siempre caballo chico, siempre potrillo, alguna cosa. Está más chaparrón que tú. Eso pasa. O no es así, licenciado Miguel Ortiz Martínez, notario. Perdóneme. Licenciado Gilberto González Sanguiano, notario 29. Servidor. Ah, por acá. Ah, es que no me los pusieron en orden. Bien. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, bien aquí, con el gusto de saludarlo. ¿Hace cuánto tiempo que es notario? Titular a partir del 2012. ¿Y trabajando en notarías? Desde 1994. 2012, hace cuatro años. ¿Iban en la notaría 29 entonces? No, ¿verdad? No. Ya iban en más. Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, notario número 2. ¡Uh! Un gusto acompañarte, Lilia. Claro que sí. Esto, déjeme ver, en el 77, pues yo creo que como por ahí del 78. En el 76 se creó la notaría número 2, con el licenciado Héctor Olayo Delgado, y yo soy notario a partir del 2008, después de Doña Josefina Castro, mi madre, y ahora soy notario titular. ¿Pero Doña Josefina era la 2 o era la 1? Fue la primera mujer notaria en el estado, pero fue titular de la notaría número 2. La número 1 en su época fue en Chetumán. ¿Dónde estaba Banamex? Sí. Junto a la policía, lo que entonces era la policía. Sí, arriba de una tienda que se llamaba Búhos, lo que hoy es completamente todo el edificio es Banamex. ¿Sabía usted que yo trabajé para su señora madre? No, Doña Lili. Pues fíjese que sí. ¿Cómo la ve? Qué grato recuerdo. Sí, ya lo creo. Entonces era directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento, y teníamos de las 2 y media de la tarde hasta las 6 y media para comer, y era mucho tiempo. Mis hijos estaban en México, y entonces yo trabajaba ese tiempo en la notaría de su mamá, quien se admiraba por la velocidad con la que escribo, y entonces las gelatinas y todas esas cosas. Sí, qué orgullo, qué bueno saberlo, Doña Lili. Sí, sí, ahí estuve como un año, no mucho tiempo, hasta que llegaron mis hijos y ya no tenía yo ese tiempo para, pues tenía que ir a comer y salarlos de la escuela y todo eso, ¿no? Pero bueno, llegaron mis hijos a vivir a Cancún, no llegaron al mundo. Licenciado Ivonne Lemus, Arellano, notario 64. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y usted hizo incursiones en la televisión, ¿verdad? Sí. Cuando era niña, ¿no? En esta misma televisora. Así que, bueno, pues nos encontramos entre viejas amistades. Tu papá lo conozco hace cantidad de años, ¿verdad? Sí, muchos años, así es. Muchísimos años. Él es el notario titular de la notaría número 11 desde 1987. Ve nada más. Estamos en el juarque licenciado desde el 2009. Pero también igual que José Miguel se come los años tu papá, ¿eh? Pero todos completos. Sí, no, completos, completos. Creo que ya tiene como 200. Sí, sí, pero creo que le pasa nada más porque no se le queda. Ni uno. Ni uno solo. A ti te pasará lo mismo. Ojalá que eso fuera genético, ¿verdad? Yo espero que sea genético. Sí, en el caso de José Miguel es genético. Sí. En el caso de José Miguel se ve mucho más joven. Sí. ¿Y eso qué se siente? Bonito, ¿no? Pues a veces sí, lo que pasa es que uno se ve más joven, pero pues ya los años pesan, ¿no? Ya se cansa uno más. Ya no tienen la misma fuerza. Será, pero ligas permanentemente. No, pues ya. Eso ya pasó a la historia hace mucho. Uy, qué barbaridad. Nosotros no, ¿verdad? Hay que ser jóvenes siempre. Jóvenes siempre. Ahí está. El cuero es lo que se arruga. Y si a ti no se te arruga, pues llevas doble ventaja. Así es. Hay muchas preguntas que les quisiera yo hacer en torno a septiembre, que es el... Bueno, es en torno al testamento y a este mes que se... en el que se ponen en oferta los testamentos. La importancia de este documento yo creo que es mayúscula para quienes tienen y también para quienes creen que no tienen. Así es. Es correcto. Porque, pues si se piensa que uno no ha terminado de pagar la casa, por ejemplo, pues ¿cómo la voy a heredar? ¿Quién me quiere explicar? Si mi crédito está vigente, ya sea en el Infonavit o en un banco, ¿cómo debo de testar? Bueno, permito. Ahí definitivo la propiedad ya es de él, aunque esté grabada por Infonavit o esté grabada por un banco. Como también existe el problema de que si tengo firmado una promesa de compra-venta y digo si toda esa casa no está a mi nombre, ¿por qué voy a hacer testamento? No tiene por qué. Y de hecho ya debo de hacer testamento porque ya tengo creado el derecho en el caso de la promesa. Y en el caso de la hipoteca ya tengo la propiedad. Tengo la propiedad que se la di en garantía al Infonavit, se la di en garantía al banco. Ya tengo la propiedad. Y en algunos casos en bancos e Infonavit le ponen la cláusula que por haber fallecido se cancela la deuda y se pasa el inmueble ya libre de todo gravamen a los herederos, a quien haya yo designado como propietario o heredero de ese inmueble. Porque antes el Infonavit, como muchas otras instituciones del gobierno, como el Seguro Social, uno incluía un beneficiario, decía bueno, beneficiario, fulano de tal. Pero resulta que hombre o mujer te separabas, te ibas a vivir a otro lado y bueno, ya ibas en el tercer matrimonio y te mueres. Y entonces la persona que estaba designada como beneficiario en esa casa, pues podía pelear y en muchas ocasiones salir triunfante porque era el beneficiario. Así lo tenían en un documento. Ese es el testamento simplificado que existe en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y aquí en el Estado no existe el testamento simplificado. De hecho, allá cuando hace uno una firma con el Infonavit, precisamente todavía le designan ahí como heredero a fulano o a fulana de tal, de este inmueble. Y ya queda ahí como testamento. Cuando uno tiene seguros de vida, también te ponen primer beneficiario, segundo beneficiario, tercer beneficiario. Y tiene uno que decidirlo prácticamente en el momento en el que está adquiriendo el seguro. Cuando se tienen dos familias, y es importante hablarlo porque sucede en la mayoría de los casos, no se tienen una o dos o tres parejas. Si usted no hace el cambio y ya tiene otra pareja, o se adquiere otro seguro y pone otro beneficiario, bueno, porque una es la madre de sus hijos y la otra apenas está iniciando una relación. Pero ambas las quiere dejar aseguradas. Después las aseguradoras se enfrentan y no quieren pagar porque el muerto es uno. Ahí el problema es... Hay un solo difuntito. Pero ahí el problema es que nombran un beneficiario. Es lo mismo que en las cuentas bancarias. Yo nombro como a uno de mis hijos, como beneficiario en la cuenta bancaria o en ese seguro, la institución bancaria tiene obligación de darle hasta un porcentaje a ese heredero que yo designé ante el banco, ante la aseguradora, de ese bien. Y al resto de la herencia se lo da al que haya yo designado como heredero universal o de las cuentas bancarias. Por eso siempre hacemos el hincapié cuando hace el testamento de que si en tus cuentas bancarias tienes otro beneficiario, aguas. Procura poner a la misma persona en tu testamento que en tu cuenta bancaria o en tu seguro, porque si no empieza el pique ese y el problema. O si se mueren intestados. Bueno, aquí el problema de los seguros y de las cuentas bancarias es una cuestión de orden de leyes. La ley de contrato de seguro y la ley que regula las cuentas bancarias son leyes federales. Entonces, en términos de la legislación federal va arriba de la legislación estatal, que es la que regula el testamento. Entonces, las instituciones bancarias y las instituciones de seguros tendrían la obligación de pagar a quien uno designa como beneficiario, independientemente de lo que ponga en el testamento. Si uno muere intestado, en el caso del seguro... Esto está interesante que lo dejemos muy claro. Si yo tengo un seguro y nombro a Ivonne, por ejemplo, como heredera, o a Saúl o a Liliana, uno solo. Luego hago mi testamento y digo que mis bienes se distribuyan entre mis tres hijos. El banco o el seguro con el que tengo contratado el seguro de vida, ese le va a pagar al que yo designé, a Liliana, a Ivonne o a Saúl. ¿Al beneficiario que designó al contratar el seguro al abrir la cuenta bancaria? A ese, al que... Si yo dije Ivonne es la beneficiaria, Ivonne, va ahí. Así es. Y si mi testamento dice que mis bienes se distribuyan entre los tres y los otros dos hermanos dicen, ah, no, la parte del seguro que contrató nos tienes que dar la tercera parte, llegan a un juez, este juez va a dictaminar que lo del seguro se paga al seguro y lo que esté en el testamento se distribuye entre los tres. Es así, ¿verdad? Así es. La ley federal que ampara bancos y seguros es otra. Es superior. Es superior a lo que se pueda designar en un testamento. Así es. Así es. Por eso, como bien dice el licenciado, siempre recomendamos que en el testamento, en el otorgamiento del testamento, se nombre a las mismas personas o bien hagan el cambio de beneficiarios en las cuentas bancarias y en los como beneficiarios del seguro. O le hacen ver lo que pasa. O le hacemos ver lo que pasa. Sí, esa es parte de la asesoría que les tenemos que hacer en el momento de que otorgan su testamento. Porque dicen que ustedes se encargan de, bueno, de tener presente y de asesorar de manera personal a quienes van a hacer su testamento. Pero también sabemos de amargas experiencias de hijos que van y llevan a moribundos al papá y a la mamá. Y ándale, ándale. Declara que es para mí todo, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo reaccionan ustedes? Bueno, en lo personal, ahí en la notaría lo que hacemos es precisamente el testamento es un acto personalísimo. Se salen los demás. Se salen los demás. Él es su voluntad. La voluntad tiene que ser del otorgante. Es como de confesores. Así es. Como es de confesores. Y ahí, pues, precisamente las asesorías que se les da desde esta, la parte, por ejemplo, de los seguros. Eso es muy importante. Y lo que al principio comentaba acerca de que la gente cree que porque tiene una deuda todavía, una hipoteca, o que no ha terminado de pagar su casa, todavía no es su casa y no la puede testar. Claro que puede hacer su testamento. De todos los derechos que haya adquirido durante su vida. Y que siga adquiriendo, de hecho. Que eso es bien importante. Es importante aclarar que en el testamento se consideran bienes, derechos y obligaciones del testador. Es decir, todas las deudas van a estar, van a formar parte del haber patrimonial de ese testador al momento de su fallecimiento. Por otra parte, lo que... A ver, a ver, otra vez vamos a... Sí. A regresar, Tati. En el testamento... Muchas personas que llegan al suicidio piensan que van a arreglar todos los problemas que tienen porque dicen, bueno, tengo muchas deudas, estoy ahogada en deudas, pues, si me mato, se acabaron. Bueno, entonces optan por esa salida falsa. Pensando que generan un beneficio. ¿Qué pasa ahí? Las obligaciones siguen con el patrimonio del decuyus, que es la denominación formal de una persona que falleció. Este decuyus, nadie tiene tampoco que no pueda dejar algo. Es por eso que es muy aconsejable tener al día su testamento, los papeles de las personas. Por eso, ya me morí. Está ahogado en deudas, se suicida. Si había adeudas con bancos, con tarjetas de crédito, cualquier cuestión, de lo poco o mucho que haya en su haber patrimonial, bienes y derechos... Se los embargan. Hay procedimientos que los acreedores acudirán a esa masa hereditaria para cumplir. Si no alcanzan, bueno, pues, hasta el monto del porcentaje de que alcancen lo poco que había. Es decir, yo puedo tener dos automóviles y debo millones de dólares. Bueno, pues, los acreedores vendrán y les tocará la proporción que se determine mediante el procedimiento jurisdiccional correspondiente para cobrar parte de ello. Y, de la misma suerte, los herederos como beneficiarios, pues, dirán, hay más deudas que bienes, entonces pueden repudiar una herencia. Puede ser por la vía... que esa herencia sea recibida por la vía de un testamento o por la vía de sucesión legal, que tengan el derecho por ser familia en caso de que no haya testamento. Pero, al repudiarlo, obviamente, se liberan de esos adeudos que tenía la persona que se suicidó o que falleció. Las tarjetas de crédito no tienen, y les avanza, no tienen ahora un seguro también, por si la gente fallece y ya no cobran nada. Sí, por lo general, todas las figuras de contratos de crédito y financieros tienen una cláusula específica respecto a los contratos colaterales, que es un seguro de vida, es un contrato adicional. Entonces, por lo general, ahí hay dos principios fundamentales. Uno, que las deudas en general, como principio general, no se heredan, se cobran o se pagan hasta donde el patrimonio alcance. También un heredero que no sabe hasta dónde puede comprometerse o no el patrimonio, inclusive tiene temor de su propio patrimonio del heredero, puede aceptar la herencia a beneficio de inventario. Es decir, yo me comprometo, soy gestor del difunto, que esa es la otra parte importante del testamento. Soy gestor del difunto hasta donde alcance lo que él tenía. Y para todas aquellas personas que a veces llegan a la oficina y me dicen, o porque yo los invito, oye, ya estás por aquí, haz tu testamento. Dicen, pues es que yo no tengo nada. Una de las primeras respuestas es lo que ya se platicó en la mesa, de que creen que no tienen nada porque está hipotecada su casa. No es cierto, eso ya es de ellos, como dijo el licenciado Gilberto. Dos, no es que no tengo nada, todavía no lo termino de pagar. No, ya tienes derechos adquiridos y sí tienes algo. Y la tercera cuestión más importante es de que tenemos obligaciones administrativas, que luego nos acordamos que son eso, obligaciones administrativas, que un representante después de la muerte, que solo lo es el heredero, puede hacer, como por ejemplo, darte de baja del registro federal de contribuyentes. O por ejemplo, ver lo de tu pensión o ver lo del trámite de seguridad social, que son a veces trámites que parece que no es saber de nosotros, que no son derechos a favor de quien se queda y sí pueden ser derechos a favor de quien se queda. Uno, porque si eres propietario de un negocio, de una tiendita, de cualquier situación que entera impuestos al fisco, hay un procedimiento que hay que seguir y que si no dejas un testamento, pues son todos responsables, pero al mismo tiempo nadie. Y entonces esa es tu obligación o el derecho que tú tienes para poder determinar quién puede continuar o terminar un trámite determinado, inclusive estos administrativos que pudieran llegar a ser responsables e importantes. Sí, ya lo creo, muy importantes porque en el caso de un negocio, como le acabas de decir, de una tienda, de una empresa. Sí, o del mismo como persona, como contribuyente, ¿no? Como persona física con actividad empresaria. Y se da muchísimo. Porque, perdón, es importantísimo aclarar algo, sobre todo por este tema de Infonavit y que hay muchos créditos que se han otorgado aquí en el Estado. Para que opere el seguro, para cancelar esa hipoteca, tienen que estar al día en sus pagos. Y esto por el tema este que comentábamos del suicidio. Así es que... Hay relaciones específicas con instituciones financieras y bancos, tarjetas de crédito, los contratos de cada persona que celebra. La norma es que incluyen un seguro, es decir, un seguro de vida. Al fallecimiento queda liquidada la deuda en alguno de los casos, o inclusive premian, si está contratado en alguna cláusula, con extra de ese adeudo. Pero, en términos generales, la condición siempre es estar al día en los pagos. Así es. Si deben una o dos mensualidades, inmediatamente no va a operar esta cláusula y la deuda sigue a los herederos. Entonces, correría la suerte de lo que veníamos comentando. Si no están al día, sí va a ser una deuda. Si no, hay que hacer el trámite para que se liberen esas deudas. Llámese crédito de Infonavit, con banca, tarjeta de crédito, cualquiera de estas modalidades. Bueno, pero yo puedo ir a pagar si sé que debían el viejo. Voy y pago las dos que debo y a los tres días voy y digo que ya se murió. Bueno. ¿No se puede? No. ¿Esta es un petoprueba? No, no. Digo, porque puede ser, ¿no? Podría ser una idea de algunas personas. Si el presidente puede plantear su tesis, yo por qué no voy a poder ir a decirlo. Es una mentirita piadosa. Pero sujeta a las documentales correspondientes. Entonces, si el acta de defunción tiene una fecha y el pago es posterior, bueno, pues, mejor hubiera planeado el suicidio. Primero ir a pagar, endeudarse por otro lado y después poner al día y después el día siguiente suicidar. Porque los tiempos son muy importantes en ese tipo de reglas contractuales. Y por otra parte, dentro de los testamentos o todo el tema de sucesiones, es muy importante la figura del albacea. Que el albacea, para términos cotidianos, es el administrador de la herencia. Entonces, uno o diversos albaceas, la función primordial es poner al día todas estas circunstancias. Documentación, papeles, inventarios, saber los alcances de los bienes que tuvo la persona que falleció. Y de esta suerte, tener una radiografía, un informe general de lo que es el momento de la asociación. Para que los herederos tengan posibilidad de repudiar, de hacer o de actuar en términos generales, teniendo lo que comentaba el Iseado Carlos. Ahora, por seguridad, durante mucho tiempo, las oportunidades que he tenido de viajar con mi familia, lo hacemos en vuelos distintos. Porque, bueno, pues a lo mejor alguien queda, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay una muerte colectiva? Si yo tengo el testamento, en fin, pero pues viajo con mi hermana, que era la albacea, y había un segundo albacea, que era otro tío, pero pues resulta que rentamos un avión y nos fuimos todos, y que se cae. Pero de acuerdo al derecho sucesorio, siempre va a existir una persona que sea el titular del derecho, aun cuando se hayan extinguido todas las otras personas. Pues sí, pero si le toca una prima que me cae a reír, ¿siempre, siempre? ¿Puede que termina darle a ella todo? Siempre va a haber. Es un tema apasionante, esa pregunta. ¿Un ex marido puede resultar ganador? ¡Sí, qué horror! ¡No se puede! ¡Qué bueno que los míos se murieron primero! Se me han ido muriendo y espero que así acaben todos. Las esposas no pueden, las nuevas no pueden reclamar. No vaya a ser que trabaje tanto para que, fíjate nomás quién. Sí, pero si me convirtiera que viva un yerno, no digo el nombre, pero... Existen las reglas en el Código Civil de cómo operan todo este tipo de circunstancias previsibles y es importantísimo de momento a momento para ver al final quién adquiere todos los derechos que, como bien dices, puede ser tal vez alguien que ni siquiera figuraba en el entorno, que acredite el parentesco. Y en muertes accidentales, ¿no? Es importantísimo, es todo un tema de teoría. ¿Envenenamiento? ¿A lo mejor estamos cenando? Bueno, al final, claro. Pácatela, ¿no? Toda la familia. Toda la familia. Ahí el punto toral es los momentos de la muerte de cada una de las personas que fallecen en un envenenamiento, en un accidente, porque esto va formando las reglas de quién va a tener los derechos de sucesión. Es decir, si al final queda un huérfano menor de edad y después él fallece, lo primero que pensaríamos es quién va a heredar, quién sería el heredero de un recién nacido o de un niño de cinco años, pues nadie, porque se murió el papá, la abuela y todos en el evento. Bueno, a lo mejor es ahí donde aparece la tía, que es por consanguinidad quien tiene los derechos y era alguien que ni figuraba en la familia, ¿no? Ni en el testamento, no había convivencia. Pero en ese orden de ideas, pues sería importante si muere antes o después que sus padres, ese niño, por los momentos. Por eso es importantísima la documentación en esos casos específicos de las actas de defunción y en las circunstancias de modo y forma que ocasionó la muerte. Y tener un testamento nos abre la brecha para cualquier evento, ¿no? Es decir, ya se sabe quiénes eran los primeros, cómo fallecieron. Básicamente es la voluntad del testador al momento que realiza el testamento. Por lo general nosotros lo que hacemos es que, bueno, vamos a decir que el 95% más de los testamentos son los testamentos que llamamos que son cruzados. Decimos que es un testamento cruzado cuando el esposo le hereda a falta de él a la esposa y a falta de la esposa al esposo y a falta de los dos a los hijos. Ese es el que es el testamento más usual, que le llamamos el testamento cruzado. Aquí dentro de lo que hemos estado hablando también es muy importante con la gente que dice es que yo no tengo nada, todo está en nombre de mi esposo o de mi esposa, es que tengan conciencia de que si están casados por el régimen de sociedad conyugal, el 50% de los derechos que le corresponden de la casa al esposo, pues son de la esposa por haber adquirido siendo casados. Eso es muy importante y en el testamento lo que hacemos es que intentamos hacer, por lo menos o en nuestro caso, hacer una lista de sucesión. Es decir, ¿qué pasa si no está la esposa? Bueno, pues van los hijos. ¿Qué pasa si no están los hijos? Bueno, nosotros o le decimos al testador que es conveniente que ponga qué pasa si ya no están los hijos, si acrece, es decir, si los demás hijos su porción va a subir o si pasaría a la descendencia de ese hijo, que sería a crecer y así es, a los nietos del testador. Y en caso, en algunos casos inclusive hay gente que nos pide decir, bueno, y es que si nos matamos yo, mi esposa y todos mis hijos y mis nietos, pues entonces va a ser todos mis bienes a mi tía Juanita porque fue la que me cuidó cuando era niño y así lo hacemos, el chiste es intentar cubrir en la medida de lo posible todas las posibles variantes que tenga en el caso de un fallecimiento. Hay veces que es muy difícil poder platicar con las personas al respecto porque se empiezan a sentir, pero la gran mayoría de la gente ya que uno los está asesorando, se empieza a abrir un poquito más y yo creo que es pericia de nosotros como notarios el poder sacar de la información que requerimos para que a final de cuentas hagan el testamento como ellos quieren hacerlo realmente, ¿no? En lo que decían de que si hay veces que sí es cierto que nos traen gente que sabemos o sentimos que está presionada por un hijo, por una sobrina, por miles de gente, pues poder sacar a las personas, platicar tranquilamente con ellos y en su caso pues negarnos a hacer el testamento porque estamos viendo que está bajo una coerción de una tercera persona, ¿no? Y esta coerción también puede ser motivo de una cuestión de salud, entonces estamos obligados a certificar la congruencia, la forma en que se desenvuelve el testador. ¿Cómo habla, no? ¿Cómo habla, no? Sus movimientos, su mirada, en fin. Se hacen hasta psicólogos entonces en ese momento. Hasta cierto punto tenemos que tener conocimiento. De hecho, por ejemplo, cuando he ido a hospitales, por ejemplo, al testamento de algunas personas, primero hablo con el médico y le pregunto al médico, la señora o el señor están todavía con la inteligencia necesaria para hacer su testamento, ellos me dicen sí, su problema es del hígado o de otra cosa y ellos están totalmente cuerdos para poder hacer esa voluntad. Y ya, con eso seguimos. Bueno, ahora, pues, si yo me hubiese quedado con alguno de estos maridos y hubiese determinado que les iba a dejar a lo mejor una parte, todo no, que ni soñaran, una parte de la herencia, puedo decir, bueno, le voy a heredar a Juan López esta casa, la casa de tal lugar o el departamento de tal lugar, siempre y cuando no se case hasta después de tres años de mi fallecimiento y tiene prohibido meter a ninguna vieja en esa casa. No puedo, o sí puedo decirlo así, y el viejo, de otra manera no le entregarán ni las escrituras ni las llaves. No, mira. Y además le voy a mensar a la mamá. Regreso después de muerte y le jalo las patas. En el derecho sucesorio no puede haber condicionamientos que vayan más allá de una norma entendible genérica. Es decir, un supuesto que no sabemos si va a heredar en ese caso el señor Juan López, tres años después a lo mejor ya murió y ni siquiera alcanzó a realizar esa voluntad. Ah, bueno, pues el que haga su testamento y que diga si me muero antes de entrar a la casa es que se la dejen a Pepita López, que es con la que engañó a la vieja que me la murió. No, pero a lo que me refiero… ¿Y al que tiene? Sí. ¿No se puede? No, pero las condiciones de esa índole se le llaman… Ah, no se pone ninguna condición. O sea, se entrega todo así. No, sí se puede poner condiciones. Sí se puede poner condiciones. Pero depende… ¿Cómo cuáles? ¿Cómo las marca el Código Civil? ¿Cómo las marca? ¿Cómo las marca? Sí, ¿no? Cuestiones de hacer o no hacer, que tengas tú que, no sé… Entregar el título profesional, por ejemplo. Titular, cumplir una mayoría de edad hasta determinado tiempo, mi hijo va a heredar cuando cumpla 18 años. La cuenta. Hereda la cuenta, hereda la casa. Por ejemplo, no se podría poner… Si no se casa, no, la situación… Sí, condiciones negativas en términos generales, no, porque la pregunta sería… O sea, ¿qué tiene de negativo que uno no le deje al viejo que mete a la vida? ¿Qué tiene de negativo? Ante ese condicionamiento, pues la pregunta sería… La pregunta sería como notario público, ¿por qué, independientemente de la cuestión personal, ¿por qué pone ese término de tres años y no diez, quince o no tres meses? ¿Por qué ese tiempo es el que quiero que me llore? Bueno, yo le explicaría… Que me llore alguien, como ahorita los comerciales les van a llorar a todos. Correcto. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina… Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampá 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. Bueno, entonces, no hay manera de que le lloren a uno. Pero si se trata de cosas positivas, puedo decir que si se casa, no va a tener nada. Sí, mira, complementando lo que decíamos, el panel, son muy importantes las documentales. Y esta es una carga para el albacea que es el que administra y el responsable de la entrega de la herencia a los herederos. Entonces, cuando se trata de que lo condicionas a un hecho probable, o sea, que se puede probar positivo, es muy posible que tú lo condiciones al título de tu hijo, al acta de matrimonio de tu viudo, ¿verdad? Si el albacea tiene manera de conseguir esa documental, que además es un documento público, es una condición viable, posible y que la podrías incluir en tu testamento. Y yo me permitiría mencionar que para este tipo de condiciones operan primordialmente para los legados. No hemos entrado a ese tema para distinción entre legado y herencia, que ahorita lo podemos abordar. Pero en un legado sí puedes condicionar hasta que mi hijo entregue un título de algo, tendrá derecho a la propiedad de la casa. ¿Y un legado forma parte del testamento? Sí, bueno, es a lo que iba. En un testamento, en los bienes, derechos y obligaciones, cuando se hereda por porcentajes o términos generales, se llama herencia, lo que dice universal o mis hijos por partes iguales o X herederos por partes iguales. Cuando se trata de bien o bienes específicos o derechos, como… O sea, ¿qué dice? La casa está para fulano. A eso se le denomina formalmente… Esto es pinturas para venganza. Eso es un legado, que es parte de la herencia, pero es un bien específico. Este reloj que le encantaba a mi nieto, para él va a ser hasta que yo me muera, pero ese es un legado, forma parte del testamento. ¿Qué pasa si el día que yo morí ese reloj ya no existe? ¿No? Pues esa cláusula se tiene como no puesta, lo cual no invalida todo el demás contenido de un testamento. Por eso es importante, cuando uno tiene la voluntad de algo específico vía legado, hacerlo valer en un testamento. Pero volviendo un poco a la condición, si mi hijo no entrega un título, o sea, la condición para que se le escriture esta casa a él es que entregue un título, por eso es un legado. Porque si no lo entrega, ¿qué pasa? Ese bien, ese legado forma ser parte de la herencia en general, porque no se cumple la condición. Ahora, yo no puedo decir… ¿Ese lo tendría que ver el albacea? Sí, exactamente. El albacea determinaría, bueno, entonces como no entregó el título, vamos a vender la casa y se distribuye entre todos y ese es el acuerdo. Y esa condición también el testador la pone, que ese va a ser en el caso de… Es correcto. Nosotros somos auxiliares a poder aconsejar que otras opciones pudiera haber. Porque esto también es importante que el auditorio lo sepa. Muchas veces nos vamos a pensar en que la herencia es solo cambiar el nombre de quien es el dueño. Yo era el dueño que me muero, ahora el dueño van a ser mis hijos. La propiedad se puede desmenuzar en muchas formas, dentro de las cuales también está, por ejemplo, el usufructo, la nuda propiedad, la habitación, los frutos, las rentas las puedes dejar a alguien por cierto periodo de tiempo. Ha habido algunos consejos en la notaría, en mi notaría, en donde se acostumbra a una casa para los nietos, inclusive para que vayan a estudiar a Mérida. Dicen, no, la casa de Mérida que no se venda hasta que el último nieto saque su carrera o tenga tal edad. Ya después se pone en el acervo general y se reparte el dinero entre los herederos, que yo digo que son estos. Esas son condiciones positivas. O como si tiene uno un familiar, por ejemplo, te da cáncer y sabes que te vas a ir antes que, a lo mejor una tía o tu papá o algo así. Entonces, puedes dejar las rentas a que las cobren mientras duren con vida. Renta vitalicia. El papá, el tío, lo que sea. Mientras ellos pueden hacer uso de las rentas para su sobrevivencia. Una vez que fallezca, se pasa a la otra parte de la herencia o determina otra cosa. Es correcto. Así es como se hace. Cuando no acontece la condición, un poquito retomando el tema de lo que comentaba, si no me llora a los tres años, vamos a pensar que por X circunstancia se presentó así una cláusula en un testamento. Que me llore a los tres años y no se case. Bueno, si a los años y medio se casó, ya no va a tener derecho a heredar. No, claro que no. Entonces, esa es la pregunta. Aunque siga llorando. Esa es la pregunta. Aunque llore más que antes. ¿Qué pasa con ese bien? ¿Qué piensa el testador que va a pasar con ese bien si no cumple la condición el heredero o el legatario? En este caso, el segundo o tercer marido. No va a venir ni el gobierno se lo queda, ni ningún banco. O sea, ¿qué pasa? Hay que analizar todas las circunstancias del caso específico para darle una asesoría y decirle, mire, si no le llora los tres años y no nada más año y medio, bueno, obviamente no va a tener derecho a esa casa, pero ¿qué piensa usted? Que le debe ser, ah, pues a mis hijos. Ah, ok. Entonces, usted ya en ese momento estaba pensando que los hijos no, primeramente esta persona, pero con esa condición y su voluntad era, si no la cumple, ¿qué va a pasar con ese bien? Entonces, habrá que analizarlo y posiblemente preverlo en otra cláusula del propio testamento. Hay quienes están resentidos con sus hijos, con su familia, y yo no sé qué condición tan positiva pueda ser. decir, bueno, pues lo dejo a la organización Cuida tu Gato, para que tenga a todos los gatos muy contentotes, o a la de los perros, o al zoológico de Chapultepec. De acuerdo a la voluntad del testador se tiene que cumplir y al respecto el Colegio Nacional del Notariado. A ver, déjalo que hable el hombre, si no hablas tanto que no me vas a quitar la chamba, hombre. Se puede declarar inoficioso ese testamento porque, por ejemplo, ahí en ese caso que yo dejé todo a Cuida mi Gato, y a lo mejor están mis padres que en realidad yo les estoy pasando una pensión y ya no les voy a pasar pensión y ellos no tienen medios ya por su edad, y en ese caso, por dejar a mis padres afuera, ese testamento se puede declarar inoficioso. Como también si tengo hijos a los que yo les tengo que todavía dar sostenimiento porque son menores, igual también. ¿Y si son mayores? Ya no. Es perfectamente válido. Eso es a lo que me refiero. Pero también si tengo un hermano o un hijo discapacitado, también lo tengo que contemplar en el testamento porque también si no contemple al discapacitado, también se puede declarar inoficioso mi testamento. Esto siempre y cuando el incapacitado vaya y presente una… Sí, y siempre es inoficioso en el caso de que exista realmente la obligación de otorgar alimentos a esa persona, sean los padres, sea un incapaz, sean los hijos. Cuando tú tienes la obligación de dar alimentos, en ese momento es inoficioso. Pero si no has visto a tus padres en los últimos 50 años… Pero tienes la obligación de acortar a la obligación, aún y cuando no los hayas visto. Porque si no se cumple en vida, pues a veces cuando te vas, menos quieren cumplir, ¿no? Me imagino. Fíjate que un punto muy importante también es el hecho de los menores de edad. Sí. Porque, por ejemplo, hay muchos matrimonios jóvenes que te dicen, no, pero si yo no tengo nada, ¿para qué hago testamento? A ellos preguntan, ¿les tienes hijos chiquitos? Sí. Pues ese es tu patrimonio. ¿Por qué? Porque en el caso dado de que fallecieran los dos juntos y los niños con quién van a quedar, porque a lo mejor puede ser que los papás de él están discapacitados, los papás de ella ya fallecieron, entonces ¿los niños con quién se van a quedar? Si no ponen en orden ese cuidado de los niños, empieza ahí el problema de la familia de él y de ella, que no, que conmigo, no, que con ella. Y ahí por eso, de una vez en el testamento, también dejar quién se va a encargar como tutor de los niños. Bueno, sí, rento el departamento, el coche es de la empresa, pues el departamento lo renté amueblado, el carro es de la empresa, estoy aquí por un tiempo, está mi señora, los niños pequeños y digo, no tengo nada, porque no tengo ni el crédito del Infonavit, ni tengo la hipoteca, ni si acaso algunos enseres, puedo hacer el testamento nada más para esos enseres, mixto, como cruzado, como tú dices, uno al otro, y dejar dicho, los niños se van a vivir con mi tía Juanita, y si la tía Juanita no los acepta. No, o sea, el caso de los menores es importante, la patria potestad de los hijos la tienen los padres por partes iguales, padre y madre, a falta del padre estará la madre, a falta de la madre estará el padre, a falta de los dos, dice el Código Civil, que serían los abuelos paternos, a falta de los abuelos paternos, entonces serían los abuelos maternos, ya con eso es suficiente muchas veces argumento para que la gente quiera hacer su testamento, porque cuando existen menores, en el caso del testamento, se puede o se debe de nombrar un tutor testamentario, que se designa en el mismo testamento, y ahí se pone que en caso, o se designa como tutor de mis menores hijos, al momento de mi fallecimiento, pues posiblemente a mi hermana Laura, a mi hermana Diana, y a su falta de incapacidad o renuncia, pues a mi hermano Juan o a mi hermano Pedro, o lo que sea, y ese es el nombramiento del tutor es independiente del nombramiento de albacea, el albacea es el administrador y el tutor es el que se va a hacer cargo de los menores a través de una tutela testamentaria que se llama, en caso de que no hubiera una, no hubiéramos designado un tutor, entonces nos tendríamos que ir a la vía judicial para que el juez designara tutores de los menores, siguiendo por lo general el orden establecido por el código civil, que serían los abuelos paternos, a falta de los abuelos paternos, los abuelos maternos, y de ahí si no existen más, pues hay un orden de los familiares más cercanos, pero el juez tendría que decidir. Bueno, pues lo importante yo creo, lo más importante es sentarse a platicar con ustedes, ¿verdad? Largo y tendido, decir qué es lo que se tiene, cuestiones específicas, inquietudes. Ir a una confesión, prácticamente, ¿no? Sí. Ir a una confesión que les deje esa tranquilidad, porque finalmente, en mi caso, yo siempre. ¿Ustedes han visto salir a la gente tranquila de sus notarías? Yo, sí. Siempre, con cada testamento salen muy tranquilos. Sí, claro. Sí, así como que, ay, me quité una carga que traía yo ahí, no sabía qué hacer. Muchas veces llegan con ideas y traen escrito ahí un cuaderno completo, y es que quiero que la casa le den el 2.5% a Juanito y a Pedrito, y una lista interminable de cosas que a final de cuentas, muchas veces lo que falta es información, porque no se acercan a nosotros como notarios para que los podamos asesorar, como es nuestro trabajo, y que otorguen un testamento realmente como debe de ser, porque es importante que entiendan que lo que están haciendo es dándole tranquilidad a su familia. A través de un testamento, por eso nació este programa de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, y que se ha ido impulsando desde hace ya muchos años, más de 10 años en toda la República, y que ha servido mucho, ¿no? Para dar seguridad jurídica en la transmisión de los bienes, y la verdad es que es tranquilidad a la familia de todos nosotros. Sí, claro. No, 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 no creas que te dije. No, Adel, no, 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 sí. No, es muy importante. No le voy a reclamar la libertad de expresión. No, al contrario, al contrario. No, no, agradeciendo el espacio. Es muy importante que se tenga esa conciencia. La cultura que se ha venido fortaleciendo año con año de que en septiembre es el mes del testamento y las personas se acercan a sus notarios públicos. Hay uno en cada, hay cerca del domicilio, en el estado, en cada municipio hay notarías públicas, y es importante que la gente sepa en esta, no es una confesión, yo no hablaría de una confesión, sino un acercamiento de confianza, un intercambio de las dudas para que aprovechen la experiencia de cada fedatario en cuanto al caso específico de lo que puede ser la disposición de sus bienes al momento de la muerte. ¿Qué pesada más? ¿Los pecados o declarar lo que tiene? Porque al cura a veces tampoco se le conoce. Sin embargo, llegas y platicas hasta lo que no, aunque nunca lo vuelvas a ver, o tal vez no lo viste porque ya ves que en el caso de las mujeres estamos así para que no, para que no nos identifiquen. Con el cura es una fe y con nosotros es otra fe. Y esa es la ventaja que ahora los testamentos… De que nos inspiren fe. Gracias. Esa es la ventaja que se eliminó del requisito de que antes se requerían dos testigos en el momento de hacer el testamento, y ya no, porque bueno, porque la gente puede tener esa confianza, esa libertad de expresarse con el notario para poder hacer el señalamiento que tenga ganas de hacer. Y es importante que se sepa que es parte de un secreto profesional el contenido de lo que manifiesta una persona al momento del sistema. Ahí está, ya ven cómo tiene que ver con la confección, hay secreto. Es un acto de confección. Si no, ya cuántos curas no hubieran dicho del chapo dónde estaba. Por supuesto. Y otra cosa que es importante aclarar, que a mí me preguntan muchísimo, es que la gente hace su testamento y cree que por hacer su testamento ya no puede disponer de sus bienes. Eso es… Es falso. Es falso. Hay dudas. Hay dudas al respecto siempre, bueno, al menos en la notaría nos sucede, que dicen, bueno, es que ya se los heredé. No, 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 usted no se los ha heredado todavía, porque usted todavía está vivo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque aparte se dan situaciones familiares. En mi caso me han presentado algunas situaciones que de verdad se sienten los papás con la presión para… Es que tengo que resolverle la vida a mi hijo, a mis hijos, a mi familia para cuando yo ya no esté. Y yo siempre les digo, esto es un acto de tranquilidad para usted. Finalmente usted haga con sus bienes lo que quiera y nada más deje… Esta tranquilidad no le solucione la vida, deje en orden las cosas nada más. Bueno, si resulta que hubo una situación económica difícil y hubo que vender una parte de lo que estaba incluido en este testamento, puede uno ir y hacer un cambio. Así es. ¿Verdad? Hacer un segundo testamento. De hecho, el testamento es un acto revocable. El que vale es el último que otorgamos. Y también es importante mencionar que así como estuvimos hablando de los legados, que son cosa específica para persona determinada, también debemos de asesorar a las partes para que nombren herederos universales. ¿Por qué? Porque no todo lo que tenemos el día de hoy vamos a tener mañana. ¿A qué voy? A que si yo hoy tengo un departamento y una casa, tal vez el día de mañana venda el departamento y me compre otra casa o un terreno, y entonces mi testamento ya no estaría la casa que vendí. En fin, entonces debe de ser flexible para pensar que el testamento que estamos haciendo, que estamos asesorando para que hagan, le sirva para toda su vida. Eso yo creo que es muy importante, decir, bueno, ok, usted puede hacer los legados que usted considere convenientes en favor de las personas que usted desee, pero también es, vamos a decir, indispensable que usted mencione de todos sus demás bienes que tenga en el momento de su fallecimiento, cómo quiere que se distribuya. Esto es muy importante por lo que dice, ¿no? De que si el día de mañana yo puse en el testamento un departamento que hoy ya no tengo, pues como bien decía el licenciado, ya ese departamento se tiene, o ese legado se tiene por no puesto, porque ya no hay el objeto del legado, pero si yo le dejo, yo puedo inclusive legarle a un hijo el departamento de mayor valor que tuviera en el momento de mi fallecimiento, entonces sería una carga para la albacea, ver cuál de los departamentos que tengo es el más caro y ese es dárselo en legado al hijo que yo deje. Por eso es importante lo de hacer un universal. Así es, o sea, se puede dejar todo lo que sea en legado, pero también es muy importante que se nombren herederos universales, sea uno o sean varios en el porcentaje. En el mismo se contempla. También la manifestación de la voluntad aquí es tan importante que se puede cambiar en cualquier momento y en el testamento se señala la hora en que se está realizando el testamento. Es decir, yo ahorita puedo decir que se los voy a dejar a mis tres hijos por partes iguales con derecho de a crecer y mañana decidir que no, que se lo voy a dejar al vecino y puedo modificar mi testamento y el que va a valer es el último, en el del vecino. O salir de una notaría e ir a otra notaría y de acuerdo nada más con la pura hora se determina cuál es el testamento. La última voluntad. Entonces es la manifestación máxima de la voluntad del testador. ¿Dónde está la notaría número 2, licenciado? En la avenida Nader, número 26, en el centro de la ciudad. Ahí tiene mi oficina. La Nader es a donde está el café de la Nader. Camino a Conalep. Camino a Conalep. Ahí está la oficina, muy enfrente de Vizques de Obregón. Ah, pues ya queda requete bien, porque además ahí hay estacionamiento grandote. Sí, podemos pasar ahí al cafecito a platicar el testamento. Sí, claro, sí se puede, ¿no? Para relajar el ánimo. Para relajar, para relajar la confesión. Sí, y yo... Muy nerviosa la gente, le invito un café. Sí, y mira, me gustaría... O se cruza y se toma un whisky. Sí, pues más adelantito podremos. Después de... Sí, después de... Sí, una de las cosas que este programa también quiere sensibilizar a las personas es lo contrario que estábamos viniendo aquí diciendo en el panel, la confesión. Bueno, lo contrario es el absoluto secreto, sobre todo de los paterfamilias, o sea, de aquel varón que no le entera nada a nadie. Así es. Y que se muere y que ni la esposa ni el hijo mayor, a veces ni el compadre sabe qué negocios tenía o si donde viven es propiedad o es rentado. Este programa también quiere combatir esa parte, esa falta de la cultura de decir qué es lo de la familia, de nosotros, un nosotros de familia, porque pues ahí el ganón es el que lo tiene prestado, el que lo tiene en depósito, el que sabe que el compadre no tenía un contrato definitivo y la familia queda desprotegida. Entonces, este es un llamado y uno de los porqués de este programa nacional de testamentación este mes de septiembre. La notaría 29, ¿dónde queda? La avenida Xcaret, en frente de las canchas de fútbol rápido entre la avenida Palenque y la avenida de la costa. ¿Es por donde está Miguel? ¿No, verdad? ¿Dónde estaba Miguel? ¿Qué negocio hay por ahí cerca? Está la Honda, está la Honda, está los automóviles Acura, está Dico y junto estamos. Ah, muy bien. Sobre todo por lo de Dico, creo que hay muebles muy adecuados para acá, ¿no? ¿Dónde está la notaría 11? La notaría 11 está en la avenida Palenque, está muy cerca de Tacos Rigo, siempre nos ubican por Tacos Rigo. Ahí está, ahí está. Siempre hay algo así. Entre la avenida Cobá y lo que es la avenida Chichén, ¿no? Es Palenque 119, creo que estamos bastante bien ubicados, pero estamos en la avenida Palenque, Supermanzana 30. La notaría 65. Estamos en la ciudad de Tulum, en la avenida Tulum Oriente, casi en frente del HCBC del banco, es Manzana 2, Lote 7 y 8. Ahí van a tener muchísimo que hacer, ¿no? En Tulum, pues sí. Con tanto nuevo propietario y todo eso, que hagan rápido sus testamentos. El testamento no viene directamente relacionado con el lugar de las propiedades, porque creo que no viven ahí en Tulum la mayor parte de los propietarios de los grandes trenes. Pues entonces, más a mi favor, háganlo, porque en el viaje se quedan. Ahora, tienen una ventaja, que el notario puede acudir a cualquier domicilio, ¿verdad? Si a usted, yo me estoy, yo vivo en Tulum, pero me trajeron algalemia, es recomendable, bueno, de hecho, dentro de la circunscripción territorial a la cual se establece en cada patente de notario público, se establece en qué municipio tiene actuación. Si a usted la trajeron algalemia, tendrá que ir un notario de la ciudad de Cámara. Pero si yo al que conozco es a usted. No puedo venir a Cámara. Y entonces, ¿por qué sí se van a hacer trámites de propiedades aquí al Distrito Federal? Bueno, más bien de allá para acá, bien. Bueno, lo que sea, de aquí para allá o de allá para acá. Son temas diferentes en cuando. Porque el acto se realiza ya, acto presencial. Sí, es un acto presencial. Y rige tu presencia del lugar. El testamento. En cambio, las compras ventas, ¿no? Y otro tipo de contratos. ¿Y una fe pública tampoco? Tampoco. La fe pública es exactamente del notario público de la circunscripción donde se vayan. La fe de hecho. La fe de hecho. Perdón, así. La fe de hecho sin notificaciones. ¿Y por qué los corredores sí pueden? Porque su ámbito de actuación es federal. Eso es total. Depende de la ley de corredoría pública que es federal. Ahora, los corredores no pueden ni registrar empresas ni hacer testamentos, ¿verdad? Registrar empresas sí. Registrar empresas sí. Porque ellos son fedatarios mercantiles. Pero no pueden hacer ningún acto que corresponde o que esté regulado en el Código Civil. No pueden ver compras ventas, no pueden otorgar poderes, no pueden hacer testamentos, no pueden llevar sucesiones. Escrituras es que… ¿De propiedades? De propiedades, no. Nada más escrituras de empresas o constituciones de empresas. Sí, todo lo que es mercantil. Constituciones de empresas y los poderes, pero solamente los poderes del órgano de administración. Porque luego los corredores dicen que ellos son más baratos. ¿Cuánto cuesta el testamento? ¿Cuánto cuesta el testamento? Bueno, en esta jornada que viene, viene con un precio de 1.500 pesos. Y fuera de la jornada, un testamento está en la orden de los 5.000 pesos. ¿Con 1.500 se resuelve? Ahora en el mes de septiembre. En la junta. Este septiembre. Y parece que en algunos años lo prolongan para octubre, ¿verdad? El año pasado lo prolongaron hasta octubre. ¿Y si tuvieron éxito el año pasado? ¿Sí hubo mucha gente que fue a hacer su testamento? ¿Sí hay conciencia de tener lo que hacer? Yo creo que cada vez hay más. Independientemente de que, de acuerdo a las estadísticas, poco a poco son menos los testamentos que se otorgan. Y esto es, yo creo que, directamente proporcional a la que ya más gente tiene su testamento. Sí. Entonces, sí hay mucha gente y sí en septiembre se ve el despunte de los testamentos, ¿no? Por ejemplo, en todo el estado, en todos los meses, el promedio de testamentos ha de ser como de 30, 40 testamentos en todo el estado. Y en septiembre se va a 1.500, 2.000 testamentos. Bueno, es que está más barato. Grande, chiquito, con muchas hojas, con pocas hojas, con muchas propiedades. Vale 1.500. Así es. Parejito. Así es. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Nos hayan platicado. Ya sabe la gente dónde están sus notarías, las están pasando ahora en los banners con sus teléfonos para que, bueno, pues, ojalá que le lleven tranquilidad a muchas familias. Eso es lo que se espera. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.